Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este mi canal de YouTube. El día de hoy no me es posible estar en vivo con ustedes, pero hemos dejado grabado este video con un tutorial y por supuesto con el significado del 5 de espadas. Estoy trabajando con el palo de espadas del mazo de barajas españolas y hoy se los voy a compartir cómo es que yo interpreto esta carta y por supuesto este tutorial para alejar definitivamente a alguien de tu vida. A alguien que ya no vibra más contigo. Quédate, estoy seguro que te vas a sorprender. Comenzamos. Amigas, amigos, ha llegado el momento de darles el significado del 5 de espadas. Antes que nada quiero agradecer que seas parte de esta mi comunidad en YouTube. Como siempre te pido, suscríbete, activa la campanita, déjanos tu like y por supuesto todos tus comentarios. El día de hoy sí vamos a trabajar con el mazo de cartas españolas y en específico voy a trabajar con el 5 de espadas. ¿Qué significado le doy? ¿Cómo interpreto yo el 5 de espadas? No me gusta esta carta de entrada, te lo tengo que decir, porque a las personas que les sale esta carta de manera muy contundente, muy presente en las lecturas privadas que yo tengo o personales, mejor dicho, pues me quiere decir, como yo interpreto este el 5 de espadas, son personas que están rodeadas de problemas. Puede ser con la familia, con la pareja, incluso en la parte del trabajo. Son personas que de repente se quedan atoradas y sienten que no hay solución a eso, a lo que están pasando de manera negativa, a lo que están experimentando en cuestiones económicas, en cuestiones también con el trabajo, son personas que tienden a tener muchos conflictos. Estas personas necesitan guías, ayuda, alguien que les pueda orientar qué decisiones tomar y que sean las más correctas. Muchas veces al no tomar esa decisión o encontrar, pues, quién te pueda ayudar, quién te pueda guiar, pues bueno, muchas veces se quedan tan atorados o atoradas en esta circunstancia que obviamente se les viene una avalancha de problemas de los cuales difícilmente pueden salir. Me habla también de que tienen que tener cuidado con esas personas que les rodean, incluso pueden ser familiares, que no están vibrando bien para ella o para ellos. Esta carta no tiene derecho, no tiene revés, es exactamente lo mismo. También en cuestión de salud, fíjense que nos habla de problemas en los riñones, en las vías urinarias. En cuestión de enfermedad, esta carta te dice que el consultante puede tener problemas a futuro, corto, largo plazo, en cuestión de riñones, de vías urinarias. Hay que alertar, hay que decirles, se tienen que cuidar. Y pues sí, es lo que yo interpreto con el cinco de espadas. Este es real y es como yo lo interpreto. Y bueno, tiene que ver también el cómo salen las cartas alrededor del cinco de espadas para que tú puedas interpretar y dar correctamente el mensaje. Ok, espero que estos significados les estén sirviendo. Hay mucha gente que me dice, Adrián, yo tengo el don. Adrián, yo quiero aprender. Bueno, estos videos estoy seguro que les van a ser de mucha utilidad. Es así como yo interpreto el cinco de espadas. Llegó el momento de continuar con este video especial para todos ustedes y nos vamos a el tutorial. Atención, este ritual que les voy a presentar es para que tú lo realices de manera contundente y de manera concreta. No se puede deshacer, por eso te pido que pienses a quién y por qué lo vas a hacer. Voy a ser reiterativo con esto, así que quédate, te va a interesar. Amigas, amigos, este ritual específicamente es para alejar rotundamente de nuestra vida, de nuestro entorno a esas personas que no queremos más dentro de nuestro espacio vibracional y energético. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque este ritual es tan poderoso que es irreversible. En cuanto tú lo hagas, ya no hay marcha atrás. Todo depende también de tu energía y del grado de concentración cuando tú lo realices. Te voy a dar los materiales y de verdad esto lo hago con respeto y ustedes lo tienen que hacer conscientemente, ¿ok? Porque no hay marcha atrás. Una vez haciéndolo puede durar de tres semanas a dos hasta cuatro meses, pero tú vas a ver los resultados, sí o sí, sin poder revertirlos. Te voy a dar los materiales. Yo necesito que tú consigas tela negra, como esta que tengo aquí. Necesito dos pedazos, más o menos del mismo tamaño. Necesito dos pedazos de tela negra. También necesito un pedazo de papel blanco, así como este que tengo aquí, de esta forma. Necesito de la misma tela, así, un corte, para que tú puedas amarrar, para que tú puedas sujetar lo que vamos a hacer inmediatamente. Ahorita te lo digo. Importante, una cabeza de ajo. Es súper importante una cabeza de ajo grande, con ajo grueso, gordo y bueno, lápiz de madera. Y te voy a pedir que consigas estos alfileres, de preferencia, son alfileres de bola. Yo te pediría que sean negros, pero bueno, esta ocasión los podemos trabajar con morado o color rojo. Necesitamos cuatro de estos. Y ahora sí, voy a la parte del tutorial. Y esto lo hago, insisto, para las personas que quieran alejar definitivamente a quienes ya no quieren que estén vibrando cerca de ustedes. Sí o sí funciona este ritual. Te lo aseguro. Para poder trabajar este ritual, yo recomiendo que sean los días viernes antes de la medianoche. Día viernes antes de la medianoche, tú tienes que elegir qué mes y en qué momento. Pero yo te sugiero que el día viernes hagas este ritual. Es ritual energético, vibracional y obviamente necesitamos de toda tu concentración y de toda tu energía para que esto se logre. Primer paso que te voy a pedir es que coloques el nombre de la persona a la que tú ya no quieres cerca de ti. A la que tú quieres alejar definitivamente y para siempre de tu vida. En este caso estoy poniendo un nombre solamente como referencia, pero yo necesito que coloques nombre más apellidos. Ok, eso es el primer paso que tú vas a hacer y tiene que ser escrito con lápiz, no con pluma, no con plumón. Siempre, siempre te pido que sea con lápiz, por favor. Una vez que ya hiciste eso, te voy a invitar a que coloques de esta manera el primer pedazo de tela negra. Encima, al revés, como en forma de cruz, para que me entiendan, vas a colocar el otro pedazo. Ok, este nombre que tú ya tienes, completo y a lo largo, justo al centro de ambas telas. Ok, entonces, inmediatamente me vas a colocar el ajo, la cabeza de ajo grande con ajo grueso encima de este nombre. Ok, aquí es donde te voy a pedir que toda tu energía y toda tu vibración sea concentrada en el nombre de la persona y pidiendo siempre por el poder de tres veces tres. Yo retiro, yo alejo, yo destierro para siempre de mi vida. Y vas a repetir tres veces el nombre de la persona. Yo retiro, yo destierro, yo alejo definitivamente tres veces el nombre de esa persona. Te voy a pedir que concentres toda tu energía, toda tu vibración, para que esto sea un hecho. Depende mucho de tu energía y como estén colocados en este momento, ve cómo estoy tomando el ajo. Eso es muy importante, con los dos dedos y los pulgares hacia atrás, es muy importante. Así vamos a energetizar, así vamos a decretar, a pedir que esto se cumpla. Ok, con toda tu concentración, incluso hora, puedes orar y pedir con todas tus fuerzas que esto se cumpla, que esto suceda, porque tú lo necesitas. Una vez que hayas decretado, afirmado, pedido con toda la intención, como te acabo de mencionar, te voy a pedir que de las esquinas unas las partes y va a quedar como un bultito, así. Lo que vamos a hacer es como atornillar y lo vamos a sujetar fuertemente, vean cómo tiene que quedar. Para amarrar y sujetar este bultito con el otro pedazo de tela, puede ser también listón o puede ser también algún otro material, siempre y cuando resista ese amarre y con todas tus fuerzas yo te pido que unas selles este bultito. Este ritual, como te digo, tiene que ser antes de la medianoche de los días viernes. Hay quienes trabajan otros días, hay quienes trabajan de diferente forma, pero en lo particular yo te pido que sea antes de la madrugada, ya para el sábado, todos los días viernes. Me vas a hacer todos los nudos que te sean posible, con ese listón, con el pedazo de tela o lo que tengas para amarrar este bultito. Ok, los nudos pueden ser 5, 4, los que tú puedas hacer. Ok, y es así como queda el costalito, si te das cuenta, de esta forma. Ahora bien, vamos con los alfileres de bola. En este caso, yo te recomiendo que sean negros. Si no tienes negros, inmediatamente funcionan los morados. Aquí están. Necesitamos 4. Y aquí también es muy, muy importante que cheques cómo vamos a utilizar estos alfileres. En forma de cruz. Y con todas tus fuerzas, vas a enterrar uno por uno estos alfileres. Este va en la parte de abajo. Y lo que pretendemos es formar una cruz. Igual, con todas tus fuerzas. Y a veces cuesta. Y a veces es más fácil. Pero tienes que estar muy bien concentrada. O muy bien concentrado. Lo mismo a los lados. Con mucho cuidado, no te vayas a pinchar. Y lo mismo. Es así como tienen que quedar los alfileres. ¿Ok? Te voy a pedir que tomes el costalito de esta manera y golpees diciendo 3 veces el nombre de la persona. 1, 2, 3. Está listo tu ritual. Está listo esto que estoy seguro te va a funcionar al 100%. Si no eres miembro de mi canal, yo te pido a que te unas porque te voy a dar la otra parte que refuerza este ritual que estás viendo en este momento. Este tutorial, este video lo puede ver todo mundo que llegue a mi canal. Pero, la otra parte, para reforzar, para que funcione como tiene que ser, se las voy a dejar solamente a los miembros de mi canal. ¿Ok? Una vez que todo lo que yo te diga en la otra parte del video, tienes que ser obviamente miembro del canal, tienes que tirar este costalito lo más lejos de tu casa, lo más lejos de ti. Lo tienes que tirar sí o sí. Después del siguiente paso que te voy a dejar solamente en un video para mis miembros. ¿Ok? Espero te sirva, espero te funcione. Hazlo con mucha fe, hazlo con fuerza y estoy seguro que te funcionará. No hay reversa, no hay marcha atrás. Una vez que tú lo activas, esto se cumple. Hecho está para ti. Nos vemos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!